hola cómo están todos solecitos les traigo una rica y deliciosa receta de arroz un arrocito con mollejas muy sabroso así que no se pierdan esta receta para que puedan hacerlo comencemos para hacer este rico arroz con mollejas lo primero que necesito son mollejas frescas así que miren aquí tengo ya esta mollejita bien bien lavaditas que fui a comprar y es una libra de molle bueno voy a comenzar a partir o aplicar como decimos las mollejitas y esto quiere paciencia como un cuchillito filudo podemos miren partirla en pedacitos y hacer pedazos más pequeños pero eso va a depender de cómo ustedes lo quieran también si lo quieren bien fino o lo quieren más este grueso la partida de las mollejas las mollejitas son un poco duras yo pienso que debemos de partirlas un poco más más fina para que el cocimiento sea más fácil en los 20 minutos que se tarda el arroz en cocinarse ya piqué las mollejas miren mis corazones como quedó bien picaditas las he dejado así que ahora vamos ya comenzar a hacer el rico arrocito les dije que las mollejitas yo ya las tenía bien bien lavada bueno tengo aquí una cacerola le puse dos cucharadas de aceite ya la tengo calientita y también dos dientes grandes de ajo picado el ajo no hay que dejar que se nos queme el ajo se quema rapidito si la cacerola dejamos que el aceite se se recaliente más podría ser que no más poner el ajo se nos vaya a quemar también tengo aquí media cebolla picada voy a sofreír a sacar ese sabor a que se cristalice la cebolla con fuego medio no tengo fuego medio vamos a agregar aquí las mollejas vamos a mover bien a revolver a incorporar el ajo la cebollita con las mollejas como les decía las mollejas son un poco duras voy a ponerle aquí un toquecito de sal y ya está sacando líquido porque es normal que eso saque su líquido las mollejitas voy a ponerle una hoja de laurel voy a tapar y la voy a dejar aquí tapadas por unos 10 minutos con fuego medio bajo que sea me ablanden un poquitito en ese tiempo voy a poner aquí a dorar ya el arroz tengo tres tazas medidoras de arroz aquí puse ya tres cucharadas de aceite este arroz lo voy a mezclar a mover bien que se mezcle bien con el aceite que tiene y con fuego medio lo voy a estar moviendo hasta que por lo he removido aquí por tres minutos lo he estado moviendo para que no se nos vaya a quemar de abajo le voy a agregar cinco tazas y media de agua al arroz y las mollejas soltaron también una agüita y con esta voy a completar la otra media taza para que sean completas seis tazas ya medio de cocinaron como por 12 minutos este arrocito va a quedar bien delicioso tengo aquí un cuarto taza zanahoria bien picadita tengo también cuarto taza de chile verde chile bell pepper green bell pepper y también tengo un cuarto taza de jotes pero aquí ustedes van a agregarle la verdura que ustedes quieran ponerle no es la que a mí me gusta sino que será la que a ustedes le gusta voy a agregarle también un toque más de sal aunque ya las mollejitas tenían su poquito de sal ahora es la la sal que le tocaba al arroz voy a moverlo a que a deshacerle bien la sal lo pruebo si está bien de sal y está perfecto así que con fuego alto lo voy a dejar que deshervó quiero que vean que ya estoy viendo bien el arroz a fuego alto ahorita lo voy a bajar a fuego mínimo miren como le bajó el calor lo voy a tapar y lo voy a dejar exactamente 20 minutos desde ahorita que le pongo la tapadera se le cuentan 20 minutos y a los 20 minutos usted lo va a destapar y ese arroz está listo y perfecto mis amores el arroz ya pasaron 20 minutos exacto ustedes pueden ver voy a apagar el fuego inmediatamente ya lo apague y vamos a ver nunca lo haga con una cuchara porque se pega el arroz se hace masoso usted lo que hace es cortar el arroz entonces voy a ir haciendo así miren con el tenedor ustedes pueden ver cómo el arroz está de suelto miren cómo está de sueltecito un olorazo bien delicioso nada se ha pegado abajo con los 20 minutos queda pero perfecto este miren qué delicioso así también les va a quedar a ustedes cuando cuando lo hagan es una delicia de arroz que no se la deben de perder yo me despido de ustedes para saborear este rico arrocito en familia dios les bendiga a todos bye solecitos